Leyenda, ¿tú sabes algo? ¿Tú sabes lo único que fue más rápido que Sainz en Australia? Verstappen, pero se le dañó los frenos. Aguanta. El app Barreselva, donde puedes cañar tus puntos, hacer tus transferencias y pagos de tarjeta de crédito. Nada más rápido como el app de Barreselva, el Banco de los Dominicanos. Muy buenas. Bienvenidos a un episodio más de Gepiano F1. El lunes no pudimos grabar, o no grabamos, no que no pudimos, no decidimos grabar porque no había carrera el domingo. Y quisimos hoy, jueves, 16 de mayo, que en otra ocasión Buda se votaría en nuestro país un día como hoy. Estamos en un año electoral en República Dominicana. Entonces vamos a hacer hoy la previa de Imola. ¿Cómo es? Emilia Romaña. Eso tiene un nombre raro. No, 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 no. Búscate. No, yo no voy a buscar ese nombre. El nombre completo que tiene este gran premio. No, no, no. MC Cruiser, gran premio de Italia, Emilia Romaña. Tiene nombre, apellido y todo. Una vaina increíble. El gran premio de Emilia Romana. Claro. Dos mil veinticuatro. Imola. Un gran premio que se coge desde mil novecientos ochenta. Pero antes de empezar. Y el nombre de Dino, ¿de dónde es? Eso yo lo voy a decir más adelante. Pero yo quiero dar un... No se puede dar un saludo. Pero antes de empezar, primero agradecer a toda la persona que nos siguen y que comparten todos nuestros videos. Si tú eres nuevo hoy en el canal, suscríbete, dale like y comenta. Mira, la semana pasada yo estaba rifando esta gorra para los fanáticos de McLaren, pero nadie se la sacó. Mentira. Le dije, sean creativos con los comentarios. Mira qué bonita que está la gorrita. Una gorrita de McLaren, de nuestra gente de Logitech G. Sí. Que por cierto, el día de hoy, tal vez usted va a ver esto el viernes o hoy jueves en la noche. Es el tercer round de la Liga Gepiana by Logitech G. Uy. Gepiana F1 by Logitech G. En el tercer round que será en Austin, Texas. Cota. En Cota. Cota. Secret of the Americas. Así que, dale para el live que lo más seguro ya está publicado. Usted puede ver esta carrera que tenemos dos tiers. Tier número dos, donde están los pilotos que son más o menos buenos. Y el tier número uno que está la crema innata de República Dominicana compitiendo. Claro. Hay una lucha ahí muy bella y hermosa, como dice el señor Buda. Claro. También agradecer a nuestra gente de Finza. Tú sabes, Buda, que, y leyenda, ya yo estoy terminando de construir mi casa. El templo. El templo. Entonces, yo ya yo dije, ya yo mandé a buscar el piso para el estudio. Pero ahora me antoje poner piso Finza en la cocina. También. Tengo que hablar. Ah, bueno. Tengo que sentarme con ellos porque es que se nota la diferencia. Claro, cuando tú pones los pies sobre un piso Finza. Y no de bolita. Y no de bolita. Nunca bolita. Yo nunca he entendido por qué le dicen bolita. ¿Cómo que de bolita? Lo que tienen como manchas. Ey, pero eso tuvieron su flow en los 90. Eso no es mármol. No, imposible. Granito. Granito. Ah, tú ves, yo me recuerdo. Granito todo en el tope. Bueno, whatever. Si usted quiere poner su piso de madera o cualquier tipo de accesorio en su casa que tenga que ver con madera, madera Finza, Finza Wood, entren a su Instagram y pueden ver todos los productos que tienen para nosotros. Tienen un catálogo de su madre. Tienen un catálogo enorme. Sí. Ustedes pueden entrar y validar. Claro. También a nuestra gente de Heineken. No, no, no. Heineken. Heineken. Claro. Tú sabes que después de 8 o 9 mercados, yo me quedé con las ganas de que un evento como ese se vuelva a repetir. Y el community de Freco se puso a compartir en las redes sociales qué tal si el próximo sea en Santiago. El Cibao. El Cibao. ¡Ay, sí! Y fueron, señores, más de 500 comentarios diciendo que por favor. La Vega, Jarabacoa, Constanza, Santiago, San Francisco. Puerto Plata. Puerto Plata, Montecristi. No, Montecristi no. No, ok. Eso es la línea. Eso es la línea. Ok. Sí, pero Moca. Moca, Bonao. Bonao. Ey, es verdad. Tenemos mucha gente en el Cibao. Sí, mucha gente en el Cibao. Próximamente vamos a hacer un viewing party de mano con nuestra gente de Heineken. Heineken. Mujeres lindas. Siempre hay personas hermosas que nos siguen en todos los lugares del país. Y del resto del mundo. La Vega, la Vega. Concesor de la Vega. La Vega. La culta olímpica navalesca. Claro. Así que muchas gracias a nuestra gente de Heineken. Y, ustedes saben, como siempre, yo antes de empezar cualquier episodio, hoy ando con un rojo. ¿De qué? ¿Eso es sandía? Dice que... ¿De frambuesa? No me dice. Cherry Coke. Es de esa. Sandía, 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 sandía. Oigan esto, oigan esto. Este tiene que ser uno de mis sonidos favoritos. Así que... Red Bull de Dallas. Red Bull de Dallas. Increíble. Dígame, legendario. ¿Y cómo le fue en su fin de semana a usted? Todo excelente. Tranquilo. El señor Giulio Pelichone no está con nosotros el día de hoy porque anda para... La semana pasada él daba en un compromiso familiar. Hoy anda en otro compromiso familiar celebrando su cumpleaños. Sí. Para L.A. No, el Carrizo. No, el Carrizo. Para Los Ángeles. Él le encanta, el Carrizo. Me dijo que se va a ver a Justin Timberlake. Uy. Está duro. El de NSYNC. El de NSYNC. Everything you say doesn't mean. ¿Tú eres fanático? ¿Cuál te gustaba más? NSYNC for Life. O Backstreet. No, NSYNC. Backstreet Boys. No. NSYNC, papito. No sé. Yo me identifiqué con esos tickets. Pero una pregunta. ¿Ustedes creen que Justin es más grande que NSYNC y que Backstreet? Claro. Totalmente. Claro. O sea, Justin como artista solo. Claro. Sí, sí, sí. Compositor, actor. No, no, pero cantante, cantante, es más completo en todos los sentidos. Baila, bailarín, porque baila. Estamos hablando de su música. No, no, más completo que él, pero la pregunta, bueno, habría que buscar los números de lo que hizo los Backstreet Boys. Ah, no, espérate. A ver si, a ver si Justin ha podido hacerlo solo. No, no, espérate. Y Justin se retiró de la música por 10 años para dedicarse a la actuación full, o sea, para irse en lleno. Y hizo un comeback que, para mí, tiene que ser uno de los mejores de la historia. It's gonna be me. Yo sé. Tú sabes que Sutentai, por ejemplo, es una de mis canciones favoritas. ¿Es verdad? Sutentai con JC, muy dura. Ah, mira, las colaboraciones también han sido muy buenas, muy fuertes. Y nada, le deseamos a nuestro amigo Gepiano unas grandes felicitaciones. Usted que está viendo esto por YouTube, comente ahí abajo, felicite a Gepiano en su cumpleaños. Sí. El líder de los Hammer Lover. Sí. Y nada, ahora va por un gracioso. El podcast empieza en el mundo. Todavía no empieza. El año número 38. 38. 30. Ay, algo importante. 38. Claro. Ya, no, se ha hablado ahora. Algo importante. No, no, 35 son. Son 35, entonces. Pero tú tienes 5 años diciendo que tienes 40. ¿Por qué él no puede retrasar un poco más su edad? Ah, no, claro. No, él parece de 30. Yo estoy de acuerdo. De 27. De 30. Él parece de 30. Totalmente. Ok. Totalmente. Pero físicamente o su forma de ser? No, físicamente. 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 Para todas las personas que dicen, empieza en el minuto 7.50. Eso porque no quiere que usted se saque los premios que yo voy a decir ahora. La semana pasada, la semana pasada rifamos o regalamos en el live de la liga una bocina de Logitech Boom 3 que me llevé una para mi casa y armé un paris a misma noche. Waterproof. 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 Durabilidad de 15 horas. Que la gente cree que una bocinita, esa bocina, usted entra a cualquier página, Amazon, lo que sea, vale más de 150 dólares. Claro. Entonces le estamos obsequiando en los live a nuestros seguidores productos exclusivos de Logitech. Sí. Exclusivos. Claro. Así es. Yo tengo un shout-out. Tengo un shout-out. Desde Chile. Chile me trae malos recuerdos. Chile. Vino. Tengo a una persona que se llama Claudia Baeza. Desde Puerto... ¿Claudia qué? Baeza. Oh. Claudia Baeza. Y a toda su familia. Ella desde Puerto Montt. Saludo, Claudia. Desde Chile. A los chilenos. ¿Por qué es que tú gritas? Porque Chile... Sí. Tú sabes que el chileno habla... Es un país que su acento... Pero ellos no hablan boceado. Sí, un poquito. No, porque tú estás... No, ellos hablan cantado. No, cantado bendito, nene, que es lo que pasa. No, eso es boricua. Es un puertorriqueño. Pero ellos sí hablan... No, ellos hablan con un tonito como... No, no estamos burlando porque... No, no, no. Estamos tratando de imitar su sangre. Yo tengo sangre boricua. Eso es bastante malo imitando. Sangre boricua. Nada. No hablas. Hi, mom. Hi, mom. Es de ascendencia. Mi abuelo de Puerto Rico y mi abuela, que descansa en paz, ambos, es española. Grande. Tú sabes, tengo dominicano, español, boricua. Ya, New York. Tú sabes que un primo mío se encontró en el aeropuerto el día de hoy con Gepiano. Uy. Y me dice, coño, creo que tengo a Gepiano frente a mí. Yo le digo, hermano, vaya y salúdalo. Con un abrazo. Entonces, tú sabes, él es Trotman también. Ok. Y él va y le dice, ¿qué tal? Yo soy primo de Miguel Ángel, porque hace mi nombre, Miguel Ángel. Y Gepiano se queda como, ¿qué? Y dice, Trotman. Ah, y es un placer, hermano, sí. Steve Trotman. Él se llama así. Así es Steve. Steve. Él se llama Steve Christopher Trotman. Ok. Y dice, Gepiano, pero ustedes son primo, primo, o se conocen. O mejores amigos. O mejores. O se criaron juntos. Porque ese Steve engaña. Claro, claro. Sí, sí. Lo que pasa es que el padre de él era, se frustró con Hollywood. Y a los hijos de él le puso nombre de actores. De actores. Hay un hijo de él que se llama Clint Eastwood. No. Sí, loco. Y hay otro que se llama Lee Van Cleef, literal. Ah, pero verdad que entonces. Y hay otro, el mayor, se llama Ellie Wallach. Le ganó como Maverie el Patreon de nosotros. Se llama Maverie como el top man. Ellie Wallach, loco, literal. Otro que se llama The Comedy Style. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Loco. ¿Tú sabes qué? Clint Eastwood. Trotman. Trotman. No, pues ese es nuestro trotman. Tú sabes que en el barrio le decían, bueno, en la familia, que en el barrio. En la familia le decían Clint Eastwood. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Y al otro, Lee Van Cleef. No, claro, porque imagínate la pronunciación. Está complicado. Está complicado, está complicado. Pero mira, tenemos. Ay, también agradecer a nuestro Patreon, presidente de las laticas de Red Bull, Alexander Michel, por estos obsequios que me envió el día de hoy. El de Gepiano está por ahí. El de Gepiano anda por ahí. Está por aquí. La gorra. No, no, no. Sí, enséñala. No, no, no. La última gorra de Luisa. ¿Patreon es, coño? Fino. Fino. Regalando las últimas mercancías. Fino. Muchas gracias. También queda la gracia, que no lo pudo hacer aquí en vivo, a Eduard Pichardo. Eduard Pichardo. Que en 809 Mercado nos dio, nos dio, nos obsequió también mercancía. Esa tengo la gorra del chili de este año, que me sirve. Bien. Importante eso. Muchas gracias, mi hermano. Se te aprecia. Muchas gracias, Eduard Pichardo. Claro. Por los obsequios. Los obsequios. Señores, gran premio de Imola. Imola. Se corre desde 1980. Un circuito con mucha historia. Claro. Que hay un debate interesante ahora mismo, porque ellos políticamente no están en Italia. No. Pero se considera como otro premio de Italia. Sí. Entonces, ustedes saben que la Liberty Media ahora mismo está tratando de achicar lo más que se pueda el tour por Europa y llevar carreras por otro circuito. No necesariamente que sean mejor, sino que le generen más revenue. Estados Unidos. Los americanos. Díganme la verdad. Díganse los americanos. USA. United States of America. Los gringos. Entonces, es un circuito con mucha historia. Sí. El circuito donde muere el piloto brasileño, Ayrton Senna, que en ese momento se llamaba circuito de San Marino, me parece. Claro, porque en el 94 se corría tanto en San Marino como en Monza. Entonces, no se podía tener dos circuitos con el mismo nombre, dos gran premios en un mismo país. Entonces, San Marino es algo independiente. Es como el Vaticano, Roma. Ok. Es algo totalmente independiente de Italia. Incluso. Italia como que no tiene control de su territorio. Porque el Vaticano también está en Italia. Imola ahora mismo es República de Imola. Es algo totalmente independiente. Oh, es como la República de Punta Cana. De cierta forma. De cierta forma. Es algo independiente de Italia. Entonces, en aquellos tiempos, por eso estaba el gran premio de San Marino, que ya no es así. Y después estaba el gran premio de Italia, que es el de Monza. El de Monza, la Catedral de la Velocidad. El templo, la Catedral de la Velocidad. Hábleme, Budo, un poquito de ese circuito. Bueno, este circuito se inició en 1953. O sea, como circuito. Sí, se construyó. Ok. Pero estaba solamente para las subcategorías en aquellos tiempos. Se llamaba Circuito Il Castellagio, en italiano. Entendemos, hermano. Tranquilo. Ajá, sí. Sí, somos italianos. De Italia. Entonces, cuando cambia el nombre, cuando muere Alfredo Ferrari, el primogénito Denso Ferrari, que era apodado Alfredino, o Dino. El hijo mayor. Dino. Sí, sí. El paso es que yo no sabía. Mira, fíjate algo. Yo no sabía que él se llamaba Alfredo. Yo sabía que él se llamaba Dino. No, no. Le decía Dino. Su nombre es Alfredo Ferrari. No. Igual que su tío. Que tío. Exacto. Que murió también. Eso se lo pone por su tío. Sí, ya. Pero su apodo de la familia era Alfredino, o Dino. Dino, claro. Que muere, creo que a los 22, 24 años. Sí, en un accidente automovilístico. Y en el 80 es cuando se corre por primera vez, pero a la muerte de Dino Ferrari, Enzo bautiza el circuito como el circuito Dino Ferrari. Ya después, en el 88, cuando muere Enzo Ferrari, ya el circuito se bautiza como Autódromo Internacional Dino Enzo Ferrari. Por la muerte del comandador y su hijo primogénito. Claro. Es un circuito de mucha historia. Tuvimos lo que fue el fin de semana negro en el 1994, que todo el mundo conoce, donde el viernes Rubén Barrichello tuvo un accidente fuerte. Casi mortal. Casi mortal, claro. El sábado, en la práctica, Rosenberg murió en la curva de, en la famosa curva, que ahora es la curva. ¿Tamburelo? No. En la curva que va después de Tamburelo, que es la de Gilles Villeneuve. El Tamburelo muere Senna. Ajá. Entonces, Senna muere en carrera en la curva de Tamburelo, que ahora es una variante. Sí. Fue un fin de semana negro. Ese fin de semana Senna no quería correr. Senna se sentía de que no estaba bien después de la muerte de ese piloto. Sí, porque tú tienes varios hechos. Exacto. Que te están arrojando ciertos mensajes. Te están arrojando ciertos mensajes. Entonces, hay señales. Y él tuvo señales en aquellos años. Es un circuito de que la gente conoce Tamburelo por la muerte de Senna. Sí. Pero Tamburelo viene dando historias de lo peligrosa que era esa curva desde el 87 hasta el 94. Me refiero, en el 87 tuvo un accidente en Nelson Piqué. Sí, en la misma curva. En toda la misma curva. En el 89 lo tuvo Gerald Berger. También lo tuvo en el 91 Michel Alvoreto. Y en el 92 lo tuvo Ricardo Patrese. Y en el 94 es donde Senna impacta en Tamburelo. Y lo perdemos. Fallece. Sí, que luego de ahí de que Senna muere en la curva de Tamburelo. Pero el año siguiente se hace la modificación de esa curva. La variante. Se hace una variante. Una variante, una chicane. Claro. Todos conocemos que para... Porque era una curva que en ese momento era a fondo. Era totalmente a fondo. Pero Senna no muere por eso. O sea, Senna no muere por la curva per se. No muere por la curva. O sea, no es que la curva le ganó. O no aguanto el carro. No, la seguridad. Mira, Senna de por sí hay muchas teorías. Yo me baso en las investigaciones y mi conclusión. Claro. Senna no muere por falta de en sí el chasis. Senna muere por un sentido de que uno de los brazos de la suspensión impacta en su cabeza. Mucha gente dice que es el neumático. Para mí fue la suspensión que se quebró. Y el eje de aquellos tiempos era muy flexible, muy liviano. Y eso es un accidente. Ya después de ese año de la Fórmula 1, incluso la FIA, tomas medidas para cuidar a sus pilotos. Porque venían ya cada año teniendo fatalidades. Y más en un circuito donde casi se pierden tres pilotos en un fin de semana. Correcto. Cabe destacar que incluso Nelson Piqué, que es el suegro. El suegro, gracias a Trotty. De Max Verstappen. Cuando tiene el accidente en Tamburelo, Nelson Piqué fue otro piloto. Sí, o sea, bajó de ser un piloto súper agresivo a ser un piloto con más miedo. Claro, sí. Ya él se vio. Entre la vida y la muerte. Claro, se vio. Era un accidente porque vimos varios. No fue uno ni dos, fueron varios. Uh-huh. Que eran muy aparatosos. Claro. Entonces, cuando tú te veía en esa situación, tú reconsiderabas muchas cosas. Claro. Es una de estas carburas que se corrió, luego de hacerse esa modificación en el 95, se corrió hasta el 2006. Ah, claro. Luego del 2006 sale el circuito de Imola y vuelve en el 2020. El año pasado no se corrió, recuerden, por la catástrofe natural que hubo dentro del pueblo o dentro de la ciudad, donde hubo inundaciones, donde hasta el último minuto se esperó para cancelar, pero la situación se... Claro. ¿Y qué habrá quedado eso, Buda? No, sí, le remuneraron su... Tú tenías dos opciones. O abonarlo para el año siguiente. O la tenía para el año siguiente. O te devolvían el dinero. Como muchos hicieron. O tú pedías un reembolso. Como si te daban tu dinero. Y te daban tu dinero al pago de tu tarjeta o cualquier plataforma que tú utilizaste para hacer el pago. Imagínate tú, Buda, que nosotros cuatro demos un viaje para Imola. No, que tengamos pagado tele. No, no, que estemos allá, porque eso se canceló, fue el viernes. Sí, claro. Viernes, sábado, recuerdo yo, viernes se canceló. Que tú demos un viaje para allá, estemos allá, te hemos hospedado ya, ya hay un consumo ahí. Ya la aerolínea no tiene que ver. No, no, no. Ya tú gastaste 1.500 dólares de vuelo. Nada. Ya tú gastaste ahí 1.000 dólares de hospedaje. Ya tú tienes varios días en la ciudad gastando dinero, pero la naturaleza no la controla nadie. Por eso mucha gente prefiere comprar esos paquetes que te da la Fórmula 1, que te incluye estadía, tique aéreo y la taquilla. Porque vamos a decir, el que compró ese paquete en la página. Ellos te lo subsanan por ahí. Claro, sí, sí. Eso es bueno. Por lo menos, no sé si la parte del hospedaje, a una totalidad, pero sí ellos entienden de que no se hizo el evento. Y tú hiciste todo el pago ellos, porque te hacen un combo, un package. Sí, pero lo importante es que por lo menos te devuelvan tu dinero. Ah, sí. No es que te devuelvan la mitad, no, no, no. Usted pagó 1.000, 2.000 euros, 3.000, lo que sea. No, mira, ahí los únicos que no perdieron son los que viven allá. No, claro. Sí, perdieron, porque hubo fatalidad. Está bien. Ok, es otra cosa. Yuki estuvo allá haciendo presencia, porque el Fatauri es un equipo italiano. Italiano, claro. Pero a lo que me refiero es que el que vive allá no tuvo que gastar en desplazamientos. Claro. Ni tuvo que gastar en hospedaje. O muy poco. O gastó muy poco. Ahora, el que venía de otra ciudad o de otro país, sí se le complicó el juego. Cabe destacar que tú, cuando comenzaste, dijiste la fecha cuando se inició en 1980. Pero otra cosa, se corrió en el 80 porque había una lucha de interés entre la FISA y la FOCA. La FOCA era lo que es la FOTA, la unión de los pilotos, de la escudería chiquita. Y la FISA era lo que la FI en aquello tiempo. La FOCA, como querían tener el brazo de Enzo Ferrari y se van con ellos, hacen lo que es el gran premio de Imola, porque ese circuito se construyó en 1953 y se consagra vía la FOCA. Pero tú dirás, pero ¿y qué pasó con Monza? Si es el templo y siempre se ha corrido. Ese año no se corrió, en el 80 porque muere, fallece incluso un piloto en el 80. Y se hace de que no se corra por la lucha y a la vez se modifique el circuito por seguridad. Y en el 80 creo que fue, si mi memoria no falla, el 80 fue el único año que no se corrió en Monza. Si no fue el gran premio de Italia en Imola, en el 1980. Si mi dato, si mi memoria no... Yo te lo valido ahora. Es bueno, ¿qué te iba a decir, Legendario? Si ustedes estarían de acuerdo en que con estos carros de ahora, tú volvieras a la curva de Tamburelo original y tú le quitaras la variante. Yo creo que... Más que el tema de la curva como tal, el tema de la protección. Porque ya tú tienes unas vallas Tech Pro que protegen bastante al Monoplaza. Y el Monoplaza te va a aguantar esa velocidad en esa... Han evolucionado a un nivel de seguridad increíble. Es buscándole una forma de tú poder hacer ese circuito, la recta más larga y tú puedas... Más adelantamiento. Mira, la variante de Tamburelo, que es la curva 2, 3 y 4, vamos a decir. Yo no la elimino. Yo si la que quito es la siguiente, que es la 5 y 6, la de Jill Villenea. Esa sí te la quito. Tú dejas la variante entonces. Sí, yo dejo la variante porque tú vienes ya de lo que... Correcto, Buda. En 1980 no se corrió. Ah, tú vas a ir. Muy grande. Yo dejo la variante por seguridad porque tú vienes bien a fondo en esa recta y hay que bajar. Pero inmediatamente ya tú terminas lo que es la variante que es 2 y 3 y 4. Viene otra variante que es la de Jill Villenea. ¿No me entiendes? Esa de Jill Villenea te llega inmediatamente a Tosa. A Tosa. Entonces, Tosa tú tienes que frenar demasiado para tú cogerla. Es casi un herping. Es casi un herping. Exactamente. Es casi un herping. Entonces, déjame variante de Tamburelo porque ya la gente la conoce así. Pero quítame variante de Jill Villenea para tener dos rectas. Sería... No, pero... Es que la variante de Villenea tampoco es que tanto. Pero hay que soltar. Yo no sé cómo en estos monoplasas. No lo mismo y a fondo. Mira, Monsa, Monsa tiene la recta de rectifilo, tiene la variante de rectifilo, tiene curva grande que es a fondo y después tiene la variante de la arroya. Entonces, tú quitas por lo menos variante Jill Villenea y tiene un rectón para llegar a Tosa. Ah, mira que, por cierto, por favor, Trotti, ¿puedo hacer una exclamación? Totalmente. Mucha gente me escribe... ¿Todo tuyo? Me escriben por privado en DM. A mí me encanta responderles sobre historia y todo eso. ¿Y para qué te escriben? Me hacen preguntas. Preguntas de Fórmula 1. ¿Qué tipo de personas? Preguntas de Fórmula 1. Bueno, pero no es por eso. Vete con Oco. Cuidado. No, son preguntas de información de historia. Que ya que Jill Villenea no está aquí, no podemos estar... ¿Qué tipo de personas te escriben, Budo? No, de todo. ¿Fanáticos? Y fanáticos. Y fanáticas. Y fanáticas. ¿Las fanáticas? Sí, las fanáticas. ¿Qué te preguntan, Buda? Una pregunta interesante. Esto no va a terminar bien. Súper interesante. Antes de yo responder, en Patreon, las preguntas que ustedes me hacen, ya hace rato. Entonces me están haciendo trabajar el doble. Va en el Patreon, en el chat. No les responda. Mándalo para Patreon. Pero me interesa saber qué te preguntan las fanáticas del Buda. Me preguntaron... Que me dicen, me dicen, yo no lo quiero creer, pero supuestamente hay un club de fans del Buda. Sí, sí, hay un club, hay un clubcito, hay un clubcito, sí. Desde diferentes países. No, pero son bien. Hasta la Argentina. Son chulas. Son bien, son agradables. Argentina, Suda. Y cuando mandan la nota de voz. ¿Es internacional? Sí, sí. No, no. Cuando mandan la nota... ¿Qué te preguntan las fanáticas del Buda? Me preguntaron... Es para cerrar el tema, nada más. Me preguntaron... ¿Qué es Tosa en...? ¿Qué significa la curva de Tosa en...? Una fanática te preguntó eso. En Imola, sí. Espérate, espérate, espérate. Una fanática te escribió, hola Buda. Me imagino una fanática con su celular. Ajá. Hola Buda. Sí, no, no, no. Hola Buda. Bueno, si es... Y yo digo, ¿qué hubo pues? Como siempre. Exacto. ¿Qué hubo pues? ¿Qué hubo pues? Ajá. Entonces ella te preguntó, me gustaría saber, y disculpa la molestia, me gustaría saber qué significa la variante, la curva de Tosa. De Tosa. Si eres tan amable, un saludo y besitos. No, y equio, ¿qué significa equio? Soso, ¿te ponen? Soso es... No, no. Equio, equio. Equio, equio. Eso es... Besos y abrazos. Ay, besitos. Besos y abrazos. ¿Qué? Besos y abrazos. ¿Y Sandra sabe eso? Claro, no, ya sabe. Yo siempre he sido abierto. Ah, pues ustedes son una pareja ahora. Yo no, claro, eso... No, no, cuidado con lo que tú vas a decir. Y que vas a decir... Con lo que tú vas a decir. Entonces, Tosa, estuve investigando porque... No, eso no es Tosa. Tosa en italiano es cuando a las ovejas se les remueve o se les extrae la piel. Esa piel que se utiliza es quitar, creo que se dice, cuando se remueve esa piel. Entonces, ¿por qué Tosa? Porque al parecer en aquellos años había un granjero que tenía ovejas y por tener ovejas ahí se aplicaba lo que es quitar toda esa piel que se vende, no sé cuál es su cosa comercial. Y por eso esa curva se llama Tosa. Igual que Tamburelo tiene un significado también. Afloj, Italia, de significado. Tamburelo, ¿sabe qué significa Tamburelo? Tamburelo, el aberrante Tamburelo, ¿sabe por qué? Porque atrás en esa curva se practicaba el deporte de Tamburelo, que es como racket con squash y tenis y todo eso. Y paddle. Y paddle, ajá, es un deporte... Tú te recuerdo cuando tú ibas a la playa y tú tienes una raqueta que tú le metías a la mano y la bola es esta que daba a pegar. Es un tipo de deporte que tienen en Italia que se llama Tamburelo. Por eso es que se llama la curva de Tamburelo. Por razón solo quieren llevarse el circuito. Entonces, todo eso es por eso. Es porque había una granja que tenían que quitarle esa lana. ¿Tú estás de acuerdo, Buda? ¿Ustedes están de acuerdo? Que se lleven Ímola. Mira, hoy, hey, tremenda pregunta también me hicieron. Págan, Patrión. Espérate, espérate, espérate. Dios mío. Bien, como mencionamos al principio, existe el rumor de que posiblemente la Fórmula 1 esté pensando en eliminar un gran premio de Italia. Uno a los dos. Uno a los dos, entre Monza e Ímola. Mucha gente, o la mayoría, se va a inclinar hacia Monza por lo que significa Monza y por lo que es Monza. O sea, no tan solo por lo que significa, sino por lo que da la actualidad. Es un circuito mucho más emocionante. Es la casa de Ferrari, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente pregunta, ¿con cuál tú te irías? O sea, ¿con cuál tú te quedarías? ¿Cuál tú eliminarías? Primero, pon ahí en tu comentario, ¿qué circuito tú dejarías de los dos entre Monza e Ímola y a cuál tú te llevas? Van a ir sin Monza, porque Ímola tiene mucha trascendencia porque en tan pocos años, como inició en el 80, ha tenido mucha historia en tan poco tiempo. De los 80 para acá son cuánto, 40 y pico. Tú dices que la gente se va a quedar con Ímola y no con Monza. No, 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 no. Ímola tiene una grandeza y una comparación de Monza porque de su inicio del 80 hasta acá y la muerte de Sena, hay que decirlo, tiene mucha historia. Y esa historia en tan poco tiempo no la ha tenido Monza en toda su trascendencia en la Fórmula 1, aunque Monza tiene mucha historia. ¿Qué te digo? Desde todo el accidente que ha pasado ahí. ¿Con cuál tú te quedas? No, Monza. Monza. ¿Tú te quedas con Monza? Claro, Monza, 100%. Yo también me quedo con Monza. Ahora, la otra pregunta es, ¿tú te llevarías a Ímola o tú lo dejarías a los dos? Si es para un circuito urbano. No, no. Olvídate hasta para no meter a nadie. No, no, yo lo dejo. Yo lo dejo, sí. Pero si me va a meter, por ejemplo, si tú me dices Buda, ¿Ímola o Malasia? Malasia. Ok. ¿Ímola o Las Vegas? Monza. Digo, Ímola. ¿Ímola o Las Vegas? Ímola. Sí, claro. Ímola o Las Vegas. No, no, Las Vegas. Cualquier circuito por encima de Ímola. Ímola no está adecuado para los carros que estamos ahora. Ímola lo que te van a quitar de la variante Jeep. Bueno, es lo que te digo, pero eso es... Ya. Ya, pero no lo hacen. O sea, es lo que tú tienes ahora. Y si tú tienes dos circuitos en el mismo país, tú tienes que pensar, ok, van a querer meter, por ejemplo, Chicago. Pero Chicago va a tener tres o cuatro. Pero es que es el mercado que ellos quieren arropar. Ah, el mercado que más deja. Pues, y es como esa experiencia que vayan a vender. O sea, porque ahora mismo, Ímola es el problema. Eso es demasiado viejo, Buda. Y esos carros no caben ahí. Es muy estrecho. Hay que modificar el circuito. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que modificar, pero no voy en contra de que tú me quites Ímola por un circuito urbano. Que esto, la gente de Liberty Met. El único circuito que yo diría que no se puede quitar, que tú sabes que no cabe nadie, es ya Mónaco y es por la tradición. Mónaco. Mónaco hay que modificarlo también. Aunque tú lo modifique, yo creo que no hay forma. Es que son muy anchos los monoplasas. No, por ejemplo, la variante que está, después de salir del túnel, eso se puede hacer, se puede eliminar. Ah, bueno. Tú lo puedes ya llevar directo. Sí, eso lo puedes eliminar. Es una recta que te puede dar un poquito. El problema es que si tú eliminas esa chica en Trotty, van a terminar en los yates. Si hay dos carros que no. La variante de Puerto Valle, creo que se llama esa variante, que era un puerto ahí. Creo que así que se llama esa variante. Tú sabes que hay algo súper interesante. Hay unos simuladores ahora que tú te puedes meter los circuitos como eran en principio de cuando empezaron. Y yo vi uno muy interesante de Mónaco. De Mónaco. Cuando se corría antes con los carros de antes. Claro. No solamente con los carros. Visualmente. Sino visualmente cómo era. Sí. O sea, cómo se ha transformado esa ciudad. Claro. Y cómo los carros, tú sí podías ver competencia porque era un carro muchísimo más pequeño que lo de hoy en día. Igual pasa con Imola también. Por eso que los carros de antes eran más pequeños. O más bien los de ahora son demasiado grandes. Sí. Yo entiendo. Son demasiado grandes por su unidad de potencia. Bueno, pero si tú te fijas también, desde los 2000, esos carros también estaban un poco grandes para lo que era Imola. Mira la lucha que tuvo el Keisel y Alonso en el 2005. Michael no pudo. No pudo pasar. Y Michael tenía mejor ritmo. Y no pudo. No hubo forma. Ahora, es que Alonso también es una pared. O sea, hay que decirlo. Sí, pero no pudo por ese hecho. O sea, hubiese sido cualquier otro circuito. ¿Y se lo lleva? Sí, Michael se lo lleva. Porque después pasó lo mismo. En el 6 ganó Michael y Alonso no lo pudo pasar. O sea, el circuito da a eso. Y esa yo creo que es una de las razones por las que Imola se va. Hay que modificar. Ah, que modificaron el circuito ahora. Sí, modificaron. Vaina que me incomodó esa vaina. No, pero no te incomodó que lo modificaran, sino la modificación que hicieron. Esa es una de las modificaciones que habían que hacer, entiendo yo. Bueno, ellos agregaron grava. Gravilla. Por ejemplo, en la variante alta, pusieron grava. O sea, deja que... Esa fue donde estuvo el accidente Charles Leclerc, que se abarrió. Deja eso así, porque para la cual... Tengo que darle contexto. En el 2022... En el 2022, Charles Leclerc, cuando estaba luchando... Ganando la cara... Ah, no, no. Él estaba... Él estaba luchando con Checo Pérez. Con Checo, él estaba luchando. Y él pierde el monoplaza en la variante alta. Ahora ahí vamos a tener grava. ¿Qué pasa con la grava? La grava... Ahí no tengo ningún problema, porque no van a salirse de los límites de pista. La cual no creo que la variante alta te haga eso. Pero ellos buscan los límites en la cual... Y que para mí la carrera va a ser el sábado. Estilo Mónaco. La carrera para mí no va a ser el domingo. Donde más yo entendí que es un peligro, donde pusieron también, fue en acuaminerales. Acuaminerales es una curva. Después de Piratela. Después de Piratela. Que Piratela es por la iglesia que está por ahí, de Piratela. Acuaminerales se llama así porque hay un manantial, agua mineral, y por eso se llama. Pero, ¿qué usas de acá? Acuaminerales. Que cuando llueve se hace como un charco y tú sigues. Entonces, si cae una agüita y se hace un charco... La gravilla está buena. La gravilla te va y te quedaste ahí. Ya. Te perdiste la carrera. Eso es más dificultad, boda. No, no, pero me quita. O se le puede pasar a Verstappen. Pero ¿qué me importa? Pero yo quiero que siga corriendo. Pero ¿qué importa? Eso le da más. Tú ves, por ejemplo... Dame una oportunidad. Por ejemplo, con el tema de que... Ay, Lando no ríe. No, eso me importa. Por ejemplo, dicen... Perdonen que vuelva a Miami. Que dicen que Max perdió puntos de carga aerodinámica cuando se rompió el suelo. Pero se rompió por un error de él. Si no comete ese error, que se lleva el cone y le rompe el suelo. Claro. Entonces, por un error de él. Eso es carrera. No, eso es parte... Eso fue ridículo. Entonces, si él se va en una curva, bueno, se fue. Eso es correr. Eso es correr, eso es correr, eso es correr. Entonces, yo no tengo ningún problema. Soy el que venga con eso. Y Mola me trae buenos recuerdos, Buda. Sí. Y Mola me trae uno de los mejores recuerdos del 2022. Aquella... ¿Quién se me cayó? Se cayó alguien allá. Vayan a chequear. Vayan a chequear. Jayay está vivo, está vivo. Oye, eso fue un Hammer Lover que salió por ahí. Para que yo no diga lo que yo iba a decir. Jayay está vivo. Ah, fueron los cascos de los Rangers. Los Mighty Morphers, el Power Rangers. Y Mola me trae muchos recuerdos. Tantos recuerdos, y uno de los tantos recuerdos que me trae. ¿Cuál? Es aquella vuelta en la que Max Verstappen lapea a Louis Hamilton en el 2022. ¡Uy! Yo creo que al día de hoy, yo creo que al día de hoy, los Hammer Lover todavía no han superado ese momento. Luego de una temporada como la del 2021. En el 2021 cometió un error, se salió y le vino la bandera roja y lo ayudó a la bandera roja a Hamilton incluso en el 21. Incluso, exacto, pero no ganó la carrera. No, no, pero lo ayudó para tener puntos, porque si no iba a tener nada. Está bien, pero después de terminar la temporada 2021 de la manera que terminaron, batallando hasta el final. Claro. Y con la carrera prácticamente en sus manos y el campeonato, perderlo, que en la temporada siguiente. Te la pen. Cinco, seis, siete carreras después. Te la pen. Te la pen. Sí, te fue feo. Yo creo que ese fue el momento donde el ego de los Hammer Lovers se vio más afectado. Claro. Sí, fue difícil. Yo creo que ahí muchos decidieron dejar de ver Fórmula 1. ¿Tú crees? Yo creo que muchos ahí decidieron observar y seguir otros equipos. ¿Tú crees? Creo que muchos Hammer Lovers migraron hacia otros pilotos. ¿Tú crees? No, no creo, ¿no? Estoy tan seguro, estoy, estoy tan seguro de eso, que míralo cómo se van hoy para Ferrari, porque Hamilton se va para allá. Aquí. Entonces. Mejor equipo de la Fórmula 1. Eso es para que ustedes vean que la vida puede cambiar de la noche a la mañana. Y lo digo por mí también, o sea, porque ahora mismo Max y Red Bull tienen un dominio exorbitante, pero mañana eso puede ser distinto. Entonces tienen que tener cuidado cómo ustedes avasallan a los demás, cómo ustedes tratan de humillar a los demás. Mira. Porque la vida te puede dar un golpe de la noche a la mañana. ¿Tú sabes quién se fue para Ferrari también? Como. Anotate, Salvatore. ¿Tú sabes quién se fue para Ferrari también? Loic Serra. ¿Loic Serra? Sí. Y Ambriosi, que era la mano derecha de Toto Wolf. También para Ferrari se van. Se sintieron también mal, quizás por el 22 cuando vieron a Hamilton Lapeado y. Tú sabes que yo tiré una teoría en el 2022, aquí. Y ahora como que se están dando, se están dando situaciones que mucha gente puede decir, coño, pero es verdad. En el 2022 aquí yo dije que Toto Wolf no sabía ni, no tenía puta idea de cómo, déjame reformularlo. En el 2022 yo dije aquí que Toto Wolf no tenía las condiciones de un team principal como la tiene Christian Horner, o como la puede tener Frederick Bacerro, o como la puede tener otro. Ha quedado corto. Por el hecho de que él recibió una escudería que estaba completamente armada. Un Dream Team. Claro. Él recibió un equipo que no necesitaba de él, sino más bien una persona que supiera liderarlos en el proceso. Y en ese momento entra Niki Lauda. Claro. Que es Niki Lauda que se encarga de hacer esa sinergia entre equipo y pilotos para poder implantar ese dominio. Tiene un motor que se viene estudiando. Desde el 2007 se venían ellos con la, con esa, no vamos a decir ventaja ya, no lo quiero poner de esa manera. Pero tenían, tenían tiempo trabajando el motor. Entonces, luego que muere Niki, me parece que 2019, si la memoria no me falla. Mónaco fue el tributo que le pusieron con el monoplace, la única estrella que tenía en la etapa motor. Si se fijan que a partir de ahí, no es que vienen decadencia, no. Es que no crecen igual. Y los otros equipos, en este caso Red Bull, se le acerca y pueden tirar la batalla. Finales del 20 ya Red Bull sabía cómo venía. Si se fijan, las últimas cinco, creo que Max ganó dos o tres. Entonces, en el 21 viene, ya es el último tiro de ellos. Y cuando pasa el 2022, la nueva era, fíjate que el equipo de Mercedes no sabía qué hacer. No, claro. No tenían ni los ingenieros, no tenían a Niki Lauda, no tenían a Jim Salison, no tenían a nadie. Toto Wolff dejó ir a todo el mundo, a todo el que sabía cómo funcionaba el equipo, y hoy en día está pagando las consecuencias. Las consecuencias son que tú tienes un equipo mediocre, que tú tienes un equipo que no puede hacer absolutamente nada para poder competir con los demás, y crea un disgusto, un descontento, Lewis Hamilton, y por eso se va. Y todavía creo que está creando un problema. Porque mira por qué lo que dice Trotti tiene un buen punto. Estamos viendo un Toto Wolff, que se ve como un team principal grande, pero tiene una herramienta que ya fue hecha desde cuando Ross Brown, Andrew Shofflin, Bono. Sí, el mismo James Bowles. Exactamente. Y después se va agregando Alda Costa, Jane Allison, tú me entiendes. Y toda esa gente que van entrando, tú me entiendes. Ahora, no tuvo la capacidad de que en el momento de que esos grandes se fueron yendo, que no hay nadie, no buscó la manera de sustituirlo. Reinventarse. O reinventarse. Y ahora mismo está en una forma que no se le ve un rumbo, un norte, lumbrante a Mercedes. Es tan tal que yo he visto que él, mismo Horner le dijo, deja de estar enfocándote en los pilotos, que ese no es el problema tuyo. Que está mucho que Kimi Antonelli, que no sabe qué hacer con Carlos Sainz, buscando a Verstappen. Tu problema no está en piloto, tú tienes piloto, tú puedes con el tiempo creer un piloto. Ni con mismo Russell. O sea, la forzadera que está con Kimi, tú tienes un Joel Russell. Y tú no tienes con él. ¿Cómo se va a sentir ese piloto? Se siente mal. Entonces, el manejo de Toto, y dando la redundancia que dice Trotti, ese es el equipo Mercedes ahora. Ahora que ustedes están viendo Mercedes, porque de abajo es que tú crees y te haces. No es muy cómodo tú arriba. Ya cuando tú estás en un Dream Team, por ejemplo, Horner agarró un equipo en el 2005, lo hizo campeón en el 2010. Claro. Eso es digno de admirar. Y después repitió. Estando en momentos de crisis, cuando entró la era híbrida, con los motores Renault, y le buscan la vuelta a hacer su propia unidad de potencia, o enganchar con Porsche, o trabajar con Renault, digo, con Honda. Entonces, ¿qué te digo? Eso es lo que te hace la diferencia. Mira cómo entró Feri y Basel, un equipo desbaratado. No, te lo digo, porque hubo una lucha, se fueron la gente de Binotto, no se sabía qué se iba a hacer, no fue que agarró una plataforma hecha, papi. Ahí yo te compro la idea de que ahora mismo se está viendo que no es tan grande. Otro más, Zac Brown. Sí, pero Zac Brown es CEO. Ah, bien. No Team Príncipe, el Team Príncipe era Andrés Térez. Pero ¿y qué es lo que es Horner? ¿Y qué es lo que es Toto? No, pero ellos son los dos. Ellos son los dos Team Príncipe, el CEO. Pero son Team Príncipe. El único que no se dio a ver este tíger es Feri Basel, porque finalmente es su segundo año. Y el CEO es Benito Tovini. No, pero exacto, es que no lo van a asesinar, no lo van a asesinar. Mira, lo que dice Trotman tiene luces, y ahora se están viendo, por ejemplo, quizás, que las debilidades de Toto con el equipo, perfecto, o sea, quizás mucha gente lo tiene allá arriba, y ahora está viendo que no debería estar tanto arriba, perfecto. Pero, cuando tú me lo comparas con Basel, todavía, 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 tú no lo puedes comparar porque Toto vino el año pasado y le ganó a él mismo. El primer año de él en Ferrari, sí, primer año de él, pero le ha ganado en ellos ya compitiendo malos los dos. O sea, cuando te estoy diciendo, obviamente no te estoy comparando. Sí, pero espérate. El Mercedes, tú sabes. Espérate, espérate, tú no me puedes comparar a Toto Wolf, que tiene 11 años liderando una escudería, que fue constructor campeón por ocho años consecutivos. Federico Paseo llega a una escudería como Ferrari, que se encuentra en una crisis de manejo, de piloto, de equipo. Que no sabe ni italiano en una escudería que es italiana. Y viene de menos a más y pierde por dos puntos en el campeonato. O sea, espérate, no es igual. O sea, tú no me puedes equiparar una cosa con la otra. No son comparables. O sea, uno se encuentra en una posición mucho más cómoda. ¿Por qué? Porque se conoce hasta el modus operandi de la misma escudería. De los pilotitos. O sea, Toto Wolf sabe a quién puede mandar al diablo y no. O sea, él sabe que a fulanito le puede decir, cállese la boca y váyase de ahí a usted. No, espérate. Como lo hizo Mike Helio. No, pero mira lo que pasa también, la diferencia. Frederico llega. Es verdad que llega en un tumulto, cosas. Pero no hay ninguna aspiración en Ferrari en esos años. Que no hay ninguna, ¿qué? O sea, mientras lo que Max, por ejemplo, enseñó, o lo que Red Bull le enseñó en el 22, ¿verdad? Ferrari dice, bueno, ok. Ellos, todo equipo sabía, no tenían ningún tema para el 23 con Red Bull. Mercedes lo sabe, pero ¿qué pasa? Mercedes tiene ocho años pisado atrás ganando y él en el 22 no ganó. O sea, todavía tiene muy fresca la memoria de que quizás en su ego como equipo, ellos van a virar, esto fue nada más un solo año. El 22 fue un año malo. Ahora venimos en el 23, que vamos a ganar. No necesariamente pasa en Ferrari. Ferrari tiene muchos años. En el 2007, 2008. O sea, entonces, en esa parte, yo entiendo que Frederic la tiene, como es nuevo, tiene ese go. Es más suave. Es más suave. En ese sentido, di que arréglame el equipo. Yo sé que yo no te estoy, si quedamos tercero o segundo en el campeonato de conductores. No hay problema. Yo te la paso. Prepárame el equipo. Par de años más yo te voy a exigir y te voy a decir que tú debiste ganar. Pero ahora mismo no. Pero Mercedes, por ejemplo, estaba en la obligación en el 23 de incluso, tú viste, cambié el carro drástico porque tenían que buscar una manera que ellos entendían, si eso fue la manera que entendieron, de ellos meterse por ahí, de que espérate, puedo mejorar de ahí. Y el tema de Horner, hay que saber ahora qué pasará cuando Adrián se vaya. ¡Ay, lo dijo! Y entonces Horner va a ser medido ahora, de verdad, desde ahora a cinco años más para adelante. Porque él tiene sus luces y no hay problema. Y ha demostrado que ha sido el mejor team principal, vamos a decir, del 2010 para acá, sin problema. El 2005, hermano. No hay duda. Ahora, ahora. Es mejor que Jim Todd. ¿Qué fue? Es mejor que Jim Todd. Sigue, sigue leyendo. Mira, no te puedo decir que no. Ya, pues ya. Con Ross Brown no lo podemos comparar porque Ross Brown la más ganó un año con Brown GP. Y después Mercedes fue una época de construcción. Entonces, ¿con quién me lo va a comparar? No, ahora mismo uno de los mejores team principal de la historia se puede decir que es Horner. Claro. Del 2000 a la fecha. ¿Ha ganado en dos eras? En dos eras. ¿Ha ganado en dos eras? Jim Todd. Jim Todd. Solamente ganó. La diferencia está. ¿Tú sabes qué? En 2005. En 2005. 2004. Que él tiene dos eras que ha ganado, pero hay una que la importancia está en Adrián Núñez. Yo no he dicho que no. Que la es. Ah, no, claro. Que esta. ¡Cuidado! La de Vettel, ahí se, ahí tanto, todo. Ahí se, ahí es importante Núñez y ahí es importante la dirección. Entonces, ¿tú quieres decir que los campeonatos de Vettel y de Verstappen son por Adam Núñez? No. No, no, no. No. Mira. O sea, yo te estoy comparando, fuera de piloto, te comparo es el equipo. Por ejemplo, Jim Todd. Ajá. Viene, ok, llega todo el mundo. Llega el Kaiser, llega. Ya no debíamos el tema, señores. Llega todo el mundo en Ferrari. Team Principal, ¿por qué tú eres un mente ingeniero? No, 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 no. Team Principal es lo que te estoy diciendo que pasa. Ok, ok. No, espérate. En, en la época de Ferrari, de Schumacher. Ya, ya vamos por Schumacher, hermano. No, 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 no. No, el punto es. Olvídate, olvídate. El Ross Brown, Harry Bill 9. El punto es, el punto es, importaba mucho. Esto es la previa de ahí. Importaba mucho. Ajá. El, el piloto importaba mucho la máquina como equipo. Quizá más que lo aerodinámico. Va el piloto. En esa época. Piloto. O sea, piloto y equipo. O sea, equipo es, vamos a decir, la armonía y todo, más que lo aerodinámico. Ahora es más. Ya en esta época del 20 para acá, es más aerodinámico que más de Team Principal. Entonces, tú me estás dando razón a lo que te digo. Los campeonatos de Betel y los campeonatos de Verstappen, al ser una era full aerodinámica y de la mano de Adran Nui, merecen ser que son de Adran Nui, no de piloto. No, 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 porque es que no, no es que son de piloto, Buda, son del equipo en general. Red Bull se ganó su campeonato. Otro setor tiene razón. Es que es parte, no, no. Una sola golondrina no hace primavera. Él es parte, exactamente, o sea, él es parte. Es un dicho bastante viejo. Y si él pierde después y no recoge cabeza. O perdió, porque también perdió con Nui. También perdió con Nui. No, 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 me refiero a que Horne no recupere cabeza después que se le va. No, yo no creo. No, señores. No, porque se queda un equipo. Exacto. Y él, ahora lo que te digo, él no se va a quedar manco. En el 26. No, 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 pero ¿qué pasa? Él no se va a quedar manco. Lo que te digo es que ahora se valida es que si él viene y gana, vamos a decir, sin Nui, gana, gana, eso es un crédito para él como team principal que hizo. Ustedes dijeron de fulano, fulano se fue y yo mantengo todavía un equipo ganador. Agarrando a Nui ahí mismo y antes de entrar a los pronósticos, que salió la información del día de hoy, hoy se hizo pública, de que él no se iba a retirar de la Fórmula 1, sino que iba a ir para otro equipo, le iba a dedicar 4 o 5 años y después pensaba en retirarse. Él está en vacaciones. Él le dijo, estoy un poco cansado realmente, estoy agotado, y yo lo entiendo. Mentalmente, una vacacioncita. Claro. Y después del año que viene se reintegra a un equipo. No sabemos cuál es. Ahí están, están todos detrás de él. Ferrari. Una villita. Ferrari. Que vayan a visitarlo. Ferrari. Él le da un papelito. De verdad. Tranquilo. Él le da un papelito como el Buda dice. Claro. Un papelito, una mascota roja. Dile a fulano de tal que vea la página 10. Ojalá y sea en Imola que se haga. Dile a fulano que vea la página 10. El anuncio para Imola, para hacerse ese bombo a Imola. Que lo vimos corriendo. Que ya Imola no va a estar. En el homenaje de Mónaco. Imola no va a estar ya en, en, me la hizo un rebase. Hizo un rebase. En la curva de Cáceres. ¿Tú lo haces en Imola o en Monza? Después del parón veraniego. Ese anuncio. De Nui. Diablo, mira, yo quiero ir para Monza. Que lo haga. Si es de mi corazón, yo quiero que lo haga en Monza, viejo. Ahí me invito cuando estén entregando el trofeo de la victoria del Ecleo Sainz. En, 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 no, espérate. Del Ecleo Sainz en Monza. Pues le vamos a dar su tubazo. Del Ecleo Sainz en Monza. Ahí me invito a diga a Dan Nui. Y para informarles, a todas las fanaticadas tifosi. I'm taking my talent to, y se ponga así. To Maranelo. Porque ya, la gorra Ferrari. Ya él empieza a correr el tiempo desde ahora. Voy a llevar mi talento a Maranelo. ¿Qué? Que él empieza a correr el tiempo desde ahora del Gardening. Es ahora, no es de cuando él firma. No, no, desde Miami. O sea, ya empieza desde ahora. Se pronunció, sí, porque ya él no va a pertenecer a Repurgia. No, ya él no pertenece. Ahora, el, 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 la que está haciendo es Hypercar. Él sí todavía sigue trabajando. Pero él está desligado en todo lo que tiene que ver. Con el F1. En el RB20, el RB21, el RB22. Vamos a hablar de las mejores que traen los equipos para Imola. que vimos que Red Bull trajo un paquete de Buda, sabroso en el rear wing y en el suelo olvídate de eso eso no es importante olvídate de eso es la primera mejora es la segunda mejora de la temporada, pero la primera luego de Nui irse eso de Nui eso de Nui una pregunta, agarrándola ahí mismo y que no sea muy larga la respuesta 25 cuando vamos a saber lo que no ha hecho Nui el 25 para Nui todo lo que se haga este año sea bueno o malo por lo menos yo te diría la mitad del 25 el comienzo del 25 puede ser que todavía tenga pincelada o una base de Nui en el 26 vamos a saber es otra era es que otra era otro concepto ah no, espérate ya el 26 definitivamente ahí sabemos tú te vas a dar cuenta el 25 no, está bien yo confío en mi equipo no, yo también yo confío más que en el tuyo deja de estar pasando paños tibios porque usted no confía usted lo quiere ver a ellos usted lo quiere ver a ellos en el suelo no, yo lo quiero entubado ¿qué es lo que trae Ferrari? Ferrari trae el inlet forma tiburón boca tiburón que fue creado por Red Bull para los que no saben el inlet es la boquilla de los iPods de los iPods pero ese inlet no es una copia directamente del 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 RB20 del RB20 tiene de por sí que también lo tiene de esa manera el Alpine y también el Mercedes esa parte vertical grande referencia para Ferrari si, él le agarró como que de los tres esa forma y hizo uno a su estilo grande gran referencia no puede empezar con otra cosa que hayan traído Ferrari que sea mejor que tú vas a decir con más orgullo algo de McLaren algo de McLaren algo de McLaren algo de Red Bull algo bonito también que ellos hicieron Alpine y Mercedes no, pero tienen el mismo diseño casi menos ¿y dónde están? bueno, pero ajá algo puede ser que resulte que ellos quisen en su plataforma tienes razón el cockpit vein que es esa parte que está justamente ellos hicieron ahora estilo cobra justamente dónde tú ves en el cockpit hay una parte que es el vein que se le dice que es una forma triangular que está tanto izquierdo y derecho ellos le hicieron ahora estilo cobra para generar unos vórtices donde puede llegar a lo que es el difusor trasero perdón a lo que es el beam wing y a la trasera para darle mejor estabilidad y carga aerodinámica también viene con un suelo nuevo que es muy importante ¿un suelo o un fondo plano? no, viene con sus suelos las terminaciones del suelo que te generan unos outwash para todo lo que tiene que ver el flujo aerodinámico del SF24 y también viene con lo que es un real wing también también sí viene con la el la aleta de arriba del alerón trasero viene con un diseño totalmente diferente para lo que tener una estabilidad una carga dinámica y reducir lo que es la resistencia al aire qué más se me escapa viene con un front wing también viene con un estilo unos toquecitos de caché en lo que son las letras del alerón frontal y los side pod junto con las branquias fueron modificadas todo esto para tener un rendimiento de 400 o medio segundo por vuelta medio segundo eso es lo que son tímidos son 400 pues ya pues yo espero espérate espérate en tu pronóstico 1 o 2 no a ver ah pero medio segundo 1 o 2 no es corriendo solo como estamos como hoy un año pasado espérate bueno yo quiero quiero el final ahora ojo paréntesis estoy muy contento de que Ferrari tomó su tiempo para hacer sus actualizaciones y yo entiendo que va a dar rendimiento porque tomó todas las precauciones en el sentido de cómo se comporta esta plataforma en el momento adecuado y no han traído nada desde su inicio hasta ahora aún así Trotti y Legendary tengo una penita y es que siempre he dicho que la base del RB19 para mí era perfecta comparar al RB20 están copiando cosas del RB20 y yo no sé si eso puede ser que sea un tiro en el pie mucha gente me dice muda pero es que el chasis y la plataforma de Ferrari quizás esas actualizaciones del Red Bull le asiente mejor yo aún así confío en Ferrari y yo entiendo que sus actualizaciones van a ser muy positivas mire mire que tenemos para los demás equipos Mercedes bueno Mercedes y Aston Martin Aston Martin viene completo también viene se dice que viene igual como estilo Ferrari el inlay la boquilla los Saipos también tipo Red Bull viene con un alerón totalmente diferente el alerón frontal los flaps también vienen modificados porque tienen un problema de degradación son muy rápidos en la Quali a una vuelta pero sobrecalientan en el neumático en tipo de circuito parecido parecido lo que le estaba pasando a Mercedes es la suspensión de atrás porque lo que pasa a mi lo que pasa el concepto de la suspensión el Mercedes tiene un problema Aston Martin genera calor instantáneo en los cuatro neumáticos porque el calentar los neumáticos delanteros a nivel aerodinámico le atrae a nivel mecánico y de potencia con el motor la tracción y las suspensiones con Mercedes todo lo contrario Mercedes tiene un problema que atrás sobrecalienta pero adelante no adelante no calienta pero atrás sobrecalienta tú sabes que ahí se te recompensa inmediatamente el monoplaza tú tienes que saberlo maniobrar pero me preocupó mucho las declaraciones de Mike Crack principal de Aston Martin diciendo que su mente seguí puntuando ahora mismo ni siquiera están pensando como que en competir con tirar el pleito con Ferrari si para estas actualizaciones ellos no dan un salto cuantitativo ya mira por mí ahí que busquen busquen al no sé no es que no puede ser viejo o sea el año pasado yo comenzaron muy bien y no levantaron cabeza después de ser tanta carrera ese cambio mira yo creo que el hecho de ser cliente en muchas cosas le trae problemas eso es un buen punto yo creo que con Honda ya que Honda tú fabrique que fabrica Aston Martin de su parte bueno también todavía no ha entrado no ha entrado su base completa cuando ellos tienen que hacer actualizaciones ellos dependen de un fabricante eso toma tiempo en llegar que le fabrica Mercedes solamente la unidad de potencia no Mercedes le fabrica transmisión suspensión la suspensión o sea la trasera todo todo del carro de mitad de carro hacia atrás claro hay muchos elementos que ellos no lo fabrican todavía entonces yo no lo culpo tanto por el hecho pero también McLaren me parece pero McLaren también otro cliente correcto pero que es igual le fabrica todo eso a Mercedes pero McLaren no es motor solamente unidad de potencia pero la transmisión y la suspensión son de McLaren no no porque tú puedes solicitar también no solamente que te fabrique Mercedes hay fabricantes en la Fórmula 1 que están por ejemplo en capacidad y te fabrican tu estilo pero McLaren tiene su propia transmisión y ese balance trasero con ese motor y esa suspensión es una clave increíble que tiene ese MSL 38 el de este año gracias 38 entonces le da un balance y más actualizaciones ojo que Piastri la va a tener un 100% ahora cuidado quien viene mira viene Mercedes ya su full package de actualización ya terminan Aston Martin viene un tiro grandísimo McLaren completa con Oscar Piastri Keith Sauber la gente tuya de Hulk van a traer actualizaciones Haas termina también trae actualizaciones Visa Cash App no Alpine ya quitó peso yo creo que ya Williams trae actualizaciones no muy bien que es otro equipo que ha dado agua de bebé porque el año pasado le fue muy bien así que todo el mundo trae muchas actualizaciones y creo que se va a dar muy buena Red Bull Red Bull trae un nuevo suelo y un alerón también el trasero que fue lo que te había mencionado en el principio que te dicen que eso es todavía un y usted sabe que trae también mejor todavía que trae el orgullo de un campeón encojonado no no te encojonado es lo que ya o sea ya ganaste por eso te digo ahora yo te voy a correr de verdad que ojo ojo Montoya se puso a hablar de disparate por ahí perdónenme disparate no Juan Pablo Montoya Montoya gran piloto colombiano de la Fórmula 1 hizo un comentario de que Max no le quiso pasar y que Max no quiso batallar con él yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que Max no tenía las herramientas para ganarle al ritmo que tenía Lando Norris estaba muy fuerte sin embargo hay que tomar en cuenta los comentarios de un piloto como Montoya pero no entiendo ese comentario ese comentario está como fuerte no lo que él quiere decir que lo dejó ganar que en ningún momento Max fue a fondo ah si pero eso no funciona yo creo que Max eso no funciona así porque Max tenía un problema en el suelo donde perdía carga pero fíjate como al principio cuando no tenía el problema en el suelo Max tampoco pudo crear ese gap que él suele crear claro pero estaba pero estaba competitivo los dos estaban competitivos ahí o sea si hubiese dado una peleadita un poco más interesante leyenda dígame pronósticos pronósticos bueno con todas estas actualizaciones yo me voy a lo seguro Buda el león encojonado el uno pero de segundo a Lando Norris ah pues tú estás loco segundo te voy a poner a Lando Norris te lo voy a poner ahí Budita y ahora Budita y de tercero a Leclerc a Checo Pérez no Leclerc Leclerc tercero pero viene con actualizaciones por eso a Leclerc me gusta tres y cuarto mejor del resto mejor del resto tú sabes que me gusta Piastro Piastro y por encima del Chili si y por encima de Checo paeta wow Budita bueno aquí no vamos 1-2 él va a dar el 1-2 de Ferrari aquí no vamos joder el 1-2 tiene que dar M para ustedes y aquí lo imponemos ok 1 yo tengo que decir el piloto si yo no puedo decir 1-2 Ferrari el piloto ok hay más dale jodense vamos a romper número 1 número 1 Sainz número 2 Verstappen por el suelo la vainita que pasó el 1-2 espérate pero tú dijiste jodense que cuídense que vamos a romper que entubar que pasa con todo eso tercero Leclerc ok quizá comete un error y no le quite la segunda posición cuidado y cuarto ahí pongo a la Landana o sea a la Landana que acaba de ganar una carrera olvídate de eso confía le van a dar lo que nunca le han dado y aquí en Imola va a sentir ese cabalino mira encaramado de ese toro o sea que de tus dos pilotos de Ferrari te gusta el Chile si yo entiendo que está flojo el Chile en las últimas carreras pero te gusta como quiera en Miami no estaba flojo bueno comparado al que le digo él estaba lo que tuvo mucho percance ok número uno número uno Max Verstappen piénsalo lo estoy pensando perfectamente número uno Max Verstappen número dos Lando Norris número tres Carlos Sainz perdón Charles Leclerc vuelo para atrás toma tu tiempo número uno Max Verstappen ok número dos Charles Leclerc ok número tres Lando Norris y número cuatro Carlos Sainz bueno pues dejamos a Checo ustedes dejaron a Checo Checo no está en esta liga ya ahora tú sabes qué vamos a ver pronósticos de Gepiano Gepiano bueno si si Justin lo deja Justin lo va a dejar el que lo mande si tú quieres si te da la gana si te da el deseo dilo ahora si tú quieres señores muchísimas gracias por llegar hasta aquí recuerden que vamos para la liga Gepiano F1 League Bailo JTG ahora mismo en par de minutos empieza la segunda categoría a correr en el gran premio de Cota circuito de las Américas recuerden para todo lo que me han eso si me han preguntado Buda que cuando que te llevamos para Canadá entonces en la semana en la primera semana de junio estaremos llegando a Canadá a todos los fanáticos o a todos los escuchas que o personas que ven que becos que becos que beñero que beñero no escríbanlo ustedes en YouTube las personas que van hacia Canadá o que viven en Canadá y quieran compartir con nosotros escríbanos por Instagram amigo al Buda que vamos a estar compartiendo por allá leyenda se quedó porque dijo que estaba muy caro el Airbnb hay una patreona Diana 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 va a estar con nosotros residente de la ciudad de Montreal va a estar VIP va a estar allá compartiendo con nosotros así que le exhortamos a todo el que vaya por allá que nos escriba para que podamos hacer un junta allá un junta jepianístico claro en Montreal en Montreal señores nos vemos bye bye no piano sports no no Gracias.